Con la venia de la presidencia, Emiliano Zapata simboliza muchas de las grandes luchas de nuestra nación. Fue un héroe revolucionario que luchó de manera incansable en contra de las atrocidades cometidas desde el poder por los gobiernos de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. A los 103 años de su sangriento asesinato, sigue siendo recordado y emulado. Tanto así que los habitantes de San Pedro Cholula, en el estado de Puebla, cada 10 de abril lo recuerdan al grito de Zapata vive, la lucha sigue y sigue, Zapata vive y la lucha sigue y sigue. Zapata encabezó en 1906 la rebelión contra los hacendados azucareros y en 1909 organizó la junta de defensa para repartir la tierra entre los campesinos. En un acto de cobardía, en la hacienda de Chinameca, ubicada a los alrededores de Cuautla, Morelos, las tropas del coronel Jesús Guajardo, presentaron armas, simularon rendirle honores, pero cuando el caudillo entró a la hacienda, abrieron fuego, dándole muerte en el acto. Cuentan algunos historiadores que momentos antes de ingresar al Palacio Nacional, Zapata le pidió a su hermano Eufemio que no permitiera que nadie se sentara en la silla presidencial por todas las injusticias y desigualdades que esta representaba. Cuentan también que el morelense señalaba de manera constante que existía una maldición sobre la silla presidencial y que toda aquella persona que se postraba en ella se transformaba en una mala persona que no velaba por los intereses de la nación y que por lo contrario solo buscaba satisfacer sus propios intereses. Lastimosamente la maldición a la que hacía referencia este revolucionario parece seguir presente hasta la fecha. Muchos presidentes que han llegado al poder de nuestro país han optado por defender sus intereses y los de sus allegados, pero no las ni los de los mexicanos. Algunos dicen representar las necesidades del pueblo, pero una vez que llegan al poder se olvidan de las causas que los llevaron a acceder a él. Peor aún, se olvidan de quienes creyeron en ellos. Uno tras otro ha utilizado el poder para servirse y no para servir a los mexicanos. Zapata nos enseñó que al poder no se le aplaude, se le cuestiona, al poder se le cuestiona y se exige la rendición de cuentas y por eso las vamos a seguir exigiendo. Zapata es un claro ejemplo de lucha incansable por un mejor país. Queda claro que hoy por hoy hacen falta más héroes sociales como Zapata. Hacen falta peor más de 102 activistas y defensores de derechos humanos. Han sido asesinados durante el último año. En la bancada naranja reconocemos el gran legado que dejó Zapata en la historia de nuestro país y la lucha por el reconocimiento del derecho a la tierra de los campesinos e indígenas mexicanos. En la actualidad, los campesinos de América Latina siguen reconociendo al caudillo del sur como un símbolo del combate contra las desigualdades sociales. En Movimiento Ciudadano estamos dedicados a construir un mejor país, uno sin desigualdades insultantes, uno con comida suficiente en las casas y tranquilidad en las calles, uno en el que la educación pueda ser sinónimo de movilidad social y uno en el que cada generación tenga más oportunidades que la generación anterior. Nosotros como legisladores y legisladoras tenemos la obligación de construir un mejor país. Se los debemos a quienes votaron por nosotros. Compañeros y compañeras, Zapata vive, la lucha sigue y sigue y seguiremos exigiendo una mejor rendición de cuentas. Gracias. 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 Gracias.